¿Qué? Pues le meto los palitos y ya, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ya, porque después los olores, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Qué me explico? Porque es que esto suelta, suelta olor. Bueno, ese olor allá duró como tres días. Ah, bueno. Y en una vaina abierta, ahora mismo lo van a encerrar. Hay que echar y dejar por lo menos unos tres días ahí, para que... Que desprenda. Y después se hace la... Sí, después... Para que lo conozcan. Ese escogeo. Ese escogeo. Se escogeo. Ese escogeo. No, este no se queda cae. A la cámara le gusta. Psss. Psss... Psss. Psss... Psss... El Olímpico. El Olímpico. El Olímpico.